Fascinantes tentaciones, pero había una mejor. Llegué a la tercera opción y caí. Dirigir una orquesta. Eso sí me movió el alma. Vieron con mortal espanto que no era él. Estaba cambiado. Era otro ser absolutamente distinto. Pues el espíritu del hombre es como el mar, que no es agradable al que lo contempla ni al viajero, en la calma o en la tempestad, pero es ambas cosas cuando se ve ligeramente agitado por suaves brisas.